Muy buenos días amigos, tardes o noches, un saludo, bienvenidos a un nuevo podcast, nuevo capítulo, entre tinta y música. Que anden muy bien para todos, este otro día hemos invitado a nuestro amigo Rady Portillo. Gracias por la invitación carnal. Eso es todo carnal. Muchas gracias. Este, pues aquí, ¿qué opinas de esta nueva etapa que traemos? No, pues la neta, a toda madre, hermano, la neta Kitchen Gum, que están implementando más proyectos y pues a darle con todo. Sí, 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 pues es como que algo, algo diferente, ¿no? Sí, sí, pues algo, algo diferente, güey. A ver, Rady Portillo. Acabas este, como que hay que hacer nueva dinámica, nueva, no sé, güey, o sea, para que la misma gente conozca, no nomás a los artistas como, como raperos, güey, sino como vamos a meter tatuadores y cosas de esas, todo, todo lo que se mueva, güey, y se arrastra, chingues, su madre, ¿sabes? Este, fíjate que, ¿cuánto tenemos ya en conocernos, güey? Que tenemos como unos siete años. Desde la primera rola, ¿verdad? Desde la primera, sí. Que estaba allá arriba. Como siete años aproximadamente. Sí, güey, como siete años, güey, al estudio, ¿verdad? Sí. Con este vato, con este vato. Para no mencionar. Sí, sí, para no mencionar nombres, ¿verdad, güey? Fíjate que de ahí fue que yo dije, este vato tiene estilo, este vato trae, trae chido. De hecho, este vato también trae, trae rollos chidos, güey, pero bien sabes que se, de repente es... Sí, güey, pues andan sus rollos, andan otro, o sea, otra mentalidad, pues. Sí, güey, más ching, güey. Oye, platícanos de ti, güey, ¿qué rollo? ¿Cuánto llevas en la música, cómo empezaste, qué show? Pues, tengo la música desde los 13, 14 años. Este, empecé con los camaradas ahí en... Pues fue algo que nació así de la noche a la mañana, como que iba a traer las pinitas, ¿no? De meterle este rollo a la música, y así de repente salió la idea, y pues vamos a hacer una rolita, y ya fue la primer canción que compuse. De ahí empezamos a grabar, y grabamos en una de esas mares de cassette, ¿no? Esa de que le metes el cassette. El cassettecito de acá, el de Reca. Sí, bueno. Y así empezamos, y luego de ahí, pues, nos fuimos a una convocatoria, güey, que estaban jalando tres talentos locales, y la gané, güey. ¿Cómo se llamaba esa, güey? Se llamaba... Si te acuerdas. Era en Ixikul, güey, pero la neta no me acuerdo muy bien cómo, cuál era el nombre, güey, de la convocatoria, güey. Pero el caso es de que se trataba de alejar a los chavos, pues, se podría decir, de la calle, ¿no? De la situación que estaba en ese momento, y pues, proyectos de grafica, y de todos, o sea, de todos los aspectos. Se me hace que a mí me tocó también ese pedo, güey. Sí, sí. Se me hace que sí me tocó a mí también. Sí, da cuenta que, pues, mandabas tú, pues, cuando grabamos la canción, la mandamos a convertir en un disco, la metí, bueno, pues, la grabé yo, la... La convertí en un disco, la mandé, y ya me dijeron, no, pues, te aceptamos en el concurso, se podría decir, bye. Este, y ahí fue cuando, pues, ya después de un tiempecito, ¿no? y todo ese rollo, que checaron los jueces, todo ese rollo, pues, ya nos citaron a todos los que estaban concursando. Y ahí fue cuando ya comentaron, no, pues, este, ganaste, estamos a grabar el disco, estamos a grabar el video, estamos a grabar todo. Este, y así fue como, como comenzó, se podría decir, mi giro en este, en este ambiente. En este ambiente de música. Sí, pues, ya grabamos el disco ahí en Natura Record, ahí la, con Husay, y así como fue, como, como empezó todo este rol. Órale, no, al pedo. Fíjate que yo también, no sé si sea el mismo, pero yo también cuando yo estaba en la prepa, estaba en la prepa más o menos, fue cuando me enteré de un proyecto también que estaba en, no se llama, este, en Naguash, güey. Bueno, el punto era que te daban tu proyecto, güey, te daban, si ganabas, te daban en una feria, güey, cuando hicieras tu estudio o lo que fueras, el proyecto que fueras a presentar, güey, ellos te pagaban todo ese pedo. Fíjate que yo lo iba, yo lo iba a presentar también, güey, se llamaba Pac-Me, creo. Pac-Me. Ajá, algo así, güey. Ajá. Ya se cuenta, güey, que yo, pues, yo dije, bueno, vamos a ver, porque me mandó un profesor, güey, era el psicólogo, güey, de ahí de la prepa, güey. Y el vato, pues, era, pues, de nuestra edad en mis tiempos, güey, ¿sabes cómo? O sea, estaba morro el, güey, y sabía de ese pedo, se acoplaba con un chingo de raza, güey, de grafiteros, güey, de raperos y todo ese pedo. Y me dijo, mira, güey, ve para allá, de la chingada. Y ese profe, güey, me mandó, güey, me dio el tip, no, que vaya para allá, de la chingada, esto y lo otro. Y fui, güey, me investigué, güey, la chingada. Pero haz de cuenta, güey, que de ahí, güey, me mandaron que haga otras instalaciones y que acá y que allá. Pues haz de cuenta que al último no encontré las pinches instalaciones donde estaba, güey. Le dije, este vato, güey, me dijo, no, déjate de ayudo y que bla, 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 y no sé qué este, no sé qué el otro. Pues al último ya dije, no, pues, que te botan a la verga. El punto era que querían tener un registro, güey, de todo ese pedo de, pues, de ti, güey, de todo. Porque en aquellos entonces era un desmadre de xolos, era un desmadre de grafiteros, o sea, sí estaba bien cabronzote ese pedo. Que tanto que, que como que tenían, querían tener amarrado a todas las pinches gente, todas las pinches pandillas de un lado, güey, acá, güey. Porque estaba cabrón, güey. Sí, sí, pues, en otro radio. Sí, güey, machín. Y haz de cuenta que, que todo eso, este, pues, yo mejor dije, nada, a verga, y yo sigo ya en lo mío acá en Cantón y todo ese pedo. Pero tú estás hablando ya, es cuando estaba en la prepa, güey, ya se... Sí, pues, ya se va en rato ese jale y, y la neta, a mí fue, o sea, que yo llegué directamente ahí, fue también por un camarada, que sabía a ver dónde estaban las instalaciones, sabía quiénes eran las personas, sabía todo ese rollo, y él fue el que me ayudó, camarada, bueno, un saludo. Órale. Y ahí fue donde, pues, donde él me ayudó, de hecho, él fue el que me presentó en las convocatorias, ¿sabes cómo? Ah, ok, ok. Y sabía este rollo de la chingada, ¿qué onda? Le entramos, porque él era así como que, en aquel entonces, mi representante, ¿no? El que me movía, el que me sacaba eventos y todo ese rollo, y ya fue como, como puede que yo hice, pues, ese paso se podía decir, ¿verdad? Ok, ok, ok. Órale. ¿Y cuántos, cuántos años tienes? 27. 27 años. ¿Y en la música? Pues, se podría decir que como 15, sí. Oye que 13, más o menos empecé como en 12, 13 años, así, más o menos. Órale, 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 órale. Al pedo, carnal. ¿Y luego qué tienes pensado? ¿Qué es lo que...? Pues, la neta, sí hay un chingo de proyectos, la neta sí hay un chingo de proyectos en Puerta, la neta, pues, sí me retire, sí me retire un poco. Y luego de la música, pues, ya es, pues, tuve varias bronquillas y otras cosas cuando uno, pues, anda desmodoso, ¿no? Anda, sí, más o menos. Y ahorita, pues, enfocarme en lo que es la música, en los proyectos, en videos, tenemos aquí, pues, con 13 No Company, pues, tenemos varias, varias colaboraciones pendientes, tenemos un EP, este, tengo también una canción con Tojo Luján, pendiente, ahí de, de, de Open Studio. Y, pues, hable con todo este año, hable con todo y a ver qué sucede. Sí, de hecho, de hecho, están pendientes varias ahí, están, están unas por salir. La que se viene, la... Están unas por salir que tiene un chingo ahí, va, pero... La que te va guardada, esa rola viene con algo bueno. Sí, ojalá y algo, hay para que la esperen, se llama Rebota. Rebota. Una rebota, este, está muy buena la rolita, ya tiene, tenemos dos años, casi tres años, va, ¿verdad? Sí, casi tres años que no sale, pero... Pero ya, 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 muy pronto esperemos que cuando salga este capítulo, se las etiquetaremos y... Para que la vean. Algo bueno, bueno. Que la escuchen, sí, 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 a huevo, para qué. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo ha sido tu infancia, güey? ¿Cómo ha sido tu... Tu niñez, güey, antes de... De ser... Que te atrae ese pedo de la música, güey? Pues, la neta, pues, es que yo crecí en el barrio, güey, o sea, yo crecí acá en el, se puede decir, en el ambiente, pues, en el desmares, ¿sabes cómo? Balandresco. Ajá, o sea, de que yo, yo salía, güey, y lo que vi eran, pues, cholos, ¿no? Ahí, acá, yo vi a patrulla, yo vi a broncas, yo vi a peleas, ¿sí me entiendes? Sí, man. O sea, yo no se puede decir que yo crecí en ese ambiente, güey. Y la neta, pues, por un tiempo, sí, sí, como que, pues, me fui por ese camino, a andar acá de pandillero, de, pues, ya te la sabes, ¿no? Sí, 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 que riñas, que andar a la venta de romperas ahí, ¿no? Sí, gara y mera. Este, y se puede decir que en ese ambiente fue en el que yo crecí, pues, en un ambiente acá un poco... Turbio. Pues, un poco turbio. Sí, 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 suele pasar. Sí, pues, así fue este rollo. Creo que la mayoría de los exponentes de, en este rollo del rap, la mayoría, bueno, creo, quiero pensar, ¿va? Que la mayoría somos así, ¿va? Así crecimos, ¿va? No digo que todos, pero puede, puede que sí, ¿va? Nos consta mucho de ese show. Pero, antes, todavía antes de eso, güey. Pues, la neta, yo ahorita sí que ahí nací, o sea, yo crecí en ese... Ahí siempre fue... Siempre fue... ¿De dónde? ¿De qué colonia eres? De ahí de Zaguaro. De ahí de Zaguaro. De ahí de Zaguaro. De ahí de Zaguaro, está ahí. Sí, no, de Zaguaro, o sea, yo desde... Desde ahí, yo desde que tengo, pues, se puede decir memoria, este, siempre fue el mismo ambiente. Ahorita ya no, ahorita ya se calma, ¿no? Ahorita ya todos andan en sus rollos, ¿sabes cómo? Los que están vivos, pues, los que no, pues, ya tú la sabes. Este, y así fue este Javi, pues, la neta, pues, desde que tengo memoria así, así me tocó vivir, así me tocó crecer en esos ambientes. Órale. Güey, ¿tienes hijos, güey? Tengo dos hijos. ¿Tienes dos hijos? Una niña y un niño, cariño. Órale. Sí. ¿Desde qué edad las tuviste, güey? Luego, a los 18 años tuve mi niña, güey. ¿A los 18 años, güey? 18 años y ya fue mi chavita ahora en el 2017, cariño. ¿El 2017? Sí. Bueno, está pequeño. Este, ¿qué más te iba a preguntar, güey? Fíjate que, este, ¿tás casado, soltero, viudo? No he casado, güey. ¿Vivo? No, 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 estoy casado, güey, este, ya tengo por rato casado, güey. ¿Ya tienes rato casado? Sí, estoy con la mamá de mi chavo. Ah, órale. Sí. Al pedo, güey. Oye, y luego, ¿cómo ves tú el ámbito, güey, de aquí en la capital, güey? O sea, el círculo, güey, del apoyo, güey, de la gente aquí, güey. No, ay, carnal, ay, ay, o sea, sí, se podría decir que hay muy poco. Está muy leve. O sea, en ciertos, en ciertos, cómo se podría decir, güey, pues es que la raza como que normalmente andan los suyos, o sea, es como, o sea, no, no, yo pienso que si, si hicieran acá, si se acoplaran, o sea, este pedo se levantaría más cabrón, ¿sí me entiendes? Sí, ma, sí, ma, sí, ma. Porque normalmente es de que yo estoy sacando lo mío y nomás lo mío yo no apoyo los proyectos de los otros, güey, o sea, o el simple, o sea, el ego, carnal, nos da de que, ay, yo sé mejor que aquel y la neta yo no lo apoyo, yo acá, ¿sí me entiendes? Yo pienso que en cuestión de apoyo, pues es muy poco, güey. O sea, sí, 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 es muy poco, como que sí se requiere como que hacer acá, yo qué sé, güey, jalar y jalar juntos, güey, no como que estar pisando unos a otros y acá, güey, pero pues es cada quien más. O tirarles, güey, o que tú no eres esto, que tú no eres lo otro. No falta, no falta, que ven que te estás alivianando y en vez de decir, ¿sabes qué? Pues ahí, vamos a hacerlo, o vamos a acoplarnos, o sea, yo ando chido, este va ando chido, si sabes cómo, pero no, no, el peor no es así, o sea, que ven chido y déjala ver, písalos, si sabes cómo. Anda, algo anda haciendo mal el güey o cosas así, güey. Sí, 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 o sea, te empieza a echar tierra y por favor de ahí. El igual en el barrio pasa lo mismo, güey, o sea, en lugar de, bueno, a mí me pasó de que no todo mi barrio me apoya, no todo mi barrio es, es este, orgulloso, güey, sabes como de lo que me dedico, no, güey, si por bien que me va, güey, mierda que tiran, güey, sabes cómo, güey, que por, no entiendo el por qué, güey, la neta, pues si cada quien tiene su vida y cada quien, ni modo que yo les haya dicho, ¿sabes qué, güey, vas a verga siempre? Sí. O sea, no, güey, pues cada quien es dueño de su, de su chingadera, si tiene manitos pa' jalar. Pues que, la neta, uno no sabe con quién camina, la neta, este pedo así uno ahí con la vida se dando cuenta, ah, yo, yo las broncas que tuve y todo ese pedo, pues normalmente fue por gente que me rodeaba, o sea, como gente que siempre andó conmigo, güey, gente que, que, pues prácticamente vivíamos juntos, se podría decir, y por esa misma gente fue el que, pues yo las broncas que tuve y, pues, cuando estuve allá. Es como quien dice, no, güey, que un amigo es más pelada que te traicione que, que otro que está un poquito más alejado, ¿no? Pues dicen, el que sabe más de ti, ¿no? El que sabe más de ti es el que te va a traicionar, a verga, porque es el que tiene... Sabe todo de ti, güey, al último vas a valer verga. Pero como dicen, no, el, el amigo que te traiciona te estuvo odiando desde el primer día, ahí se te pasa, ¿no? Sí, sí, la neta, sí, a mí también me pasó ese pedo, o sea, pues ya no sabes ni con quién contar a la verga, güey, ¿por qué? Porque, pues, ya no sabes si hablar bien de alguien o hacer las cosas bien cuando de repente estás a la verga por la espalda, van a llegar y te van a atacar o, o te van a traicionar, güey, no mames, güey, o sea... Pues es que, es que simplemente hacer las cosas por uno, pienso yo, ¿no? O sea, antes uno como que hacía las cosas por los demás, güey, que por el barrio, güey, que por los amigos, que por los carnales, o sea, güey, o sea, que no, ese güey es mi carnal y yo me la rifo, pero el último termino uno decepcionado, carnal, acá, de que no mames, o sea, no me lo esperaba de esas personas, o sea, es como, este, así este jade, pues chingado, o sea, el pedo es levantarse uno mismo y decir a la verga y, y, pues, jalar a la gente que en realidad sabes, güey, que está bien, o sea, que está firme, y la gente lo demuestra, sacan el pobre caliente, o sea, tú sabes quién sí, tú sabes quién no. Simón, sí, sí, eso sí, güey, fíjate que, que, yo soy muy de, de tender la mano, güey, a quien sea, güey, pero también, güey, me tienden a traicionar muy seguido, güey, por eso mismo, porque, pues, latiendo sin saber, güey, y al último a la verga, y ese es lo malo, güey, que es como que mi, mi debilidad, güey, sabes cómo, güey, y la gente, güey, ya se la sabe, güey, por dónde llegarme, güey, y lo más culero, güey. Sabes de que, de que hace poco saqué una rola que se llama Mi Combo, este, y en una parte, es una pequeñita parte, nomás dice, y yo me refería a eso, pues me dice, la mirada hacia arriba, que la envidia está en el aire, güey, o sea, siempre tienes que andar bien vergas, o sea, qué es lo que pasa, cómo, cómo, cómo se mueve la gente, güey, cómo te tratan, güey, no sé el pedo cómo te tratan cuando están ahí contigo, güey, el pedo es, cómo son, güey, cuando no estás tú, güey, o sea, cómo hablan, güey, ahí es donde está el pedo, carna, porque, pues, cualquiera te da la chida de frente, sabes, como cualquiera, mi camarada y la verga, pero por la espalda, carna, no sabes qué el rollo, pinche vato crecido, pinche vato mamón, sí, 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 ya te la sabes, me envidia, me envidia, me envidia, no vale verga, güey, es lo malo, güey, que ya cuando no estás con ellos, es cuando ya, ahí es donde, donde se saca el cobre, pero, pero siempre, siempre, güey, fíjate, siempre va a haber una persona más leal que ellos, güey, aunque no tengas tanto contacto con esa persona, güey, es más leal esa persona que otros, güey, ir, y son los que te van a decir, sabes que este güey es el que anda hablando mierda de ti, o estos güeyes. Eso yo lo aprendí ahí cuando estuve encerrado, o sea, eso yo lo aprendí porque, en cuanto caí, o sea, se podría decir que desde la primera semana, se me abrieron los ojos, güey, o sea, las personas que yo dije, este, ahora que estoy aquí, pues yo le hablo a este camarada, yo le hablo a acá, güey, o yo le hablo a aquel, yo le hablo a los que estuvieran conmigo, ¿no? Y la neta, pues, ninguno se puede decir de los que yo esperaba, o sea, ninguno respondió, o sea, ni las llamadas me contestaban, carnal, ya, o sea, sí, ya es cuando dije arre, fue cuando abrí los ojos, y, y, o sea, y las personas, como comentas, o sea, las que yo menos esperaba que iban a estar, son las que estuvieron ahí firme, 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 eso es eso, incluso, pues, está cabrón, la neta, unos hizaguitas, o sea, como unos hizagomames, pues, o sea, que no era camarón, o sea, exactamente, pues, es que se supone que son carnales, o sea, son compas, güey. Pero, ¿qué pasó cuando salía? Ay, carnal, te lleve menos, o sea, ay, carnal, tú no andas, y, no, 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 nada, pero, pues, uno ya se la sabe. Fíjate, ahorita que estás comentando eso que estuviste, me acuerdo que yo platicaba contigo, güey. Sí, platicaba de él, de repente, te mandaba un mensajillo. Ay, güey, quiero grabar, y la verga, luego yo, pues, Simón, güey, cállale, es que no puedo caerle, güey, porque estoy encerrado, y yo, ah, cabrón, la verga, y luego, ¿cómo quieres hacer? No, pues, te mando voces, me dijiste, te mando voces, güey, las puedes sacar, y, o sea, para darle la chingada. Simona, dije, Simón, arre, vamos a darle, a ver cómo sale, güey, como quiera, y sale ahí un chido, como quiera, no, pero vamos a intentarle, pero no, no se hizo, ah, no, al último no se hizo ese chingado, pues, ya. La letra, ahí fue, fue, se podría decir, una de las, a cuenta que, que, pues, ahí estaba aislado, güey, o sea, yo tenía mis, mis cuadernos, tenía mis plumas, me lo llevaba mi mamá, mi esposa, güey, este, yo me mantenía escribiendo, güey, escribiendo, se podría decir, güey, que. Ah, espera, 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 tu esposa estuvo ahí contigo, o sea, todas estuvo contigo después de que caíste, si tú al pedo. Sí, sí, después de ahí caí, sí, pues, ya tengo rato con ella. Órale, eso fue un muy buen punto, güey. Y da cuenta que ella era la, bueno, ella, mi mamá, mis hermanas, o sea, cuando ya no me visitaban, güey, pues, me daban mi cuadernito, güey, me daban mis plumas, que era lo que siempre pedía, neta, güey, yo agarré un cuaderno, y era feliz, güey, yo decía, no mames, pues al último, güey, junté como unos 7, 8 cuadernos, güey, neta que se podría decir, güey, que ahí exploté, o sea, el pedo para escribir, güey, ahí no exploté, pero cabrón, güey, neta que es que yo no escuchaba nada, güey, o sea, no sé si te ha pasado que de repente agarras como un ritmo, si sabes, como de que escuchas una rola y como que empiezas a escribir y como que se te pega un poquito eso, y ahí no, ahí sé que es lo mío, lo mío, lo personal, güey, y empecé a escribir. Que está un poquito más difícil, güey, sin ningún ritmo, así. Ajá, y empecé a escribir, a sacar mi ritmo, carnal, empecé acá a prenderme bien cabrón en ese jale, y fue cuando, cuando te empecé a mandar mensajes, carnal, quiero grabar, yo decía, quiero salir, este pedo va a estar bueno, este pedo va a estar bien chingón, pero hubo, pasó algo, o sea, nos cayó un reventón, carnal, nos cayó un, o sea, adentro, no, nos, pues, llegaron a revisar todo el pedo, me acuerdo que, no, pues, agarren sus cosas, todos en las celdas, agarren sus cosas y andan los todos para afuera, este, me acuerdo que yo agarré mis cuadernos, güey, los eché en una cobija, los envolví a unos para afuera, cuando pasa uno de los, pues, se puede decir, de los fiscales, ¿no?, de los que vivían allá adentro, de los, no, pues, son de, pues, sí, son como de, pues, como de fiscalía, algo así, neta, carnal, le da cuenta que, que, les extiende la cobija, a ver qué traes ahí, les extiende la cobija y están los cuadernos, el vato agarra los cuadernos y los echa en una bolsa de basura, güey, neta, güey, sentí acá, no sé, güey, o sea, ni siquiera sentí coraje, güey, o sea, me sentí, o sea, todo, todo, todo lo que decí, güey, o sea, todo lo que yo había trabajado, carnal, o sea, porque era de día y noche, güey, o sea, te metiéndole y luego dos o tres camaradas, eh, güey, cállelo, y no, cállelo a mi celda, güey, es lo que escribí, y no mames, está bien, güey, no mames, se acabó, o sea, es como, y lo vi, güey, o sea, como, como ahí, güey, lo agarraba el vato así, y hasta le dije, eh, pues, no hay pedo, o sea, me paro, la neta, pues, son cuadernos, carnal, escribo, y la verga, eh, dice, aquí no sé si lo que tú dices, y neta, güey, o sea, como que, pum, sentí acá, cabrón, pero pues, chingados, son enseñanzas de la vida, no, de que uno tiene que seguir y seguir y seguir y seguir, este, este pedo es de disciplina, carnal, o sea, es más de disciplina que de talento, que lo que sea, como dicen, puedes tener un chingo de talento, pero si no tienes disciplina. Vale verga. Vale verga, es pedo de disciplina, disciplina. Sí me consta de dos, tres también que cayeron. Sí, así es este pedo, pero pues, chingados, son enseñanzas. Sí, güey, no mames, qué mal pedo, güey, o sea, imagínate, güey, que a la mejor si te pudo haber hecho el paro, güey, pero en realidad no quiso el vato, o sea, por qué te va, o sea. Vente que te lo traigo, lo tengo así, o sea, la cara del vato, güey, o sea, acá eres, ese güey, o sea, sí. Hasta satisfacciones, güey, no, verga. Sí, güey. Porque yo acá, no mames, o sea, acá, si sabes cómo, y lo tengo bien presente y cuando me acuerdo hasta siento que se me mueve acá, güey, porque pues era, era algo cabrón, güey, o sea, era algo, algo chido, algo que yo decía, estas pinche rolas, también pasas de ver que estas pinche rolas es mi estilo, es lo mío, es, es algo de mí, pues, o sea, lo que estaba viviendo ahí adentro, lo que había vivido acá afuera, un poco de todo, en el time variado y, pues, valió madre, y ya por eso perdimos el contacto y fue aquí va a grabar, güey. Pero poquito después, ya fue cuando te comunicases que ya estabas afuera, ¿no? Eh, fue como unos siete, ocho meses después, sí, es que me aventé dos años, o sea, dos años, dos años, y ya cuando salí, pues, se da cuenta que quise otra vez como que, es que acá afuera hay muchas distracciones, la neta, acá afuera no, no tiene el tiempo que, pues, no está chido estar ahí adentro, a ver, sí, no está chido estar ahí adentro, pero, como quiera, sí podía dedicarle más, más tiempo. Más tiempo. Y acá afuera, pues, como que, así está cabrón, así decir, bueno, como te digo, tengo dos chavos, y sabes, como, no sé, así como que, ah, lo suelto todo y me dedico nomás a la música, o sea, no sé, armas, o sea. Bueno, si nos pagaran, pues, tal vez, pero no. Sí, sí, sí. Todavía no llegamos a eso. Eso se viene, eso se viene más adelante. Ojalá, 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 estaría bien, vergas. Pero, güey, o sea, qué pasado de vergas, güey, o sea, un chingo de tiempo invertido que valió, verga. Pues, dice que. Pero, pues, como que, es parte de la enseñanza, ¿no? También. Pues, la neta, la neta no está bien por bonito, o sea, también, no, no me doy golpes de pecho, sí, sabes, como acá hay que decir, ay, me pasó un chingo de cosas de culo, nada. Me agarraron nomás porque sí. Sí, sí, la neta, yo también, pues, como dicen, el karma, el karma, o sea, me tocó, me tocó pagar las que hice, y me puse firme, güey, y arre, no hay pedo, o sea, como todo lo que me pasó, o sea, como te digo, eso, pues, sí me da acá, pero, pues, chingado, o sea, también la cagué yo y era hora de pagar. Lo malo. Pero, ¿a poco no aprendiste? No, no, pues, ahorita no está mal. Ahí está, es lo que te digo, o sea, aprendiste algo de eso. Sí. ¿Qué dijiste? Vuelvo a caer, me vuelve a pasar lo mismo, o sea, ¿ni pa qué? No, no, pues, la neta, ya no, 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 pues, es que ese pedo es una escuela, o sea, ya, cada quien decide si lo toma para bien, si lo toma para mal. Simona, sí, sí, sí. O sea, yo salí y yo dije, la neta, la neta te digo, o sea, o sea, yo a veces agradezco, general, haber estado ahí adentro, ¿sabes? Como porque la persona que cayó, güey, no es la misma que salió. Y yo cambié para bien, güey, o sea, yo cambié mi mentalidad, güey, se abrió, pero cabrón, o sea, yo cuando antes de caer, yo era un pinche morriga, que a veces no es vale madre, ¿no? Es maroso. Soy tocable, me vale madre la vida, me vale madre la familia, me vale madre todo. Y, pues, empecé a estudiar allá adentro, güey, empecé a hacer otros proyectillos allá adentro, empecé con el corte de pelo, también a la barber shop. Ah, ves que también cortas el pelo, güey. Sí, empecé, pues, de hecho. Es barber, también es barber. Este, empecé con todos esos jales y, pues, la neta, mi mente que sabió que se habló más chingy, y, pues, salí, salí con otra mentalidad, ¿sabes? Yo salí más centrado, ¿sabes? Oye, a ver, plácticanos tantito ahí, ¿cómo son las cositas allá adentro, güey? ¿Sí está muy cabrón o de repente sí? ¿O es dependiendo de la palanca o...? La neta está cabrón, o sea, no, no, pelada no está, o sea, el rollo ese que adentro la tienes que saber hacer, la neta. O sea, tienes que saberla hacer, es chido, o sea, no es de que caigo y... Pues, no sé, así como que... Pues, ¿cómo te podría decir? Sí está cabrón, sí está cabrón. La neta, pero yo pienso que adentro está cabrón para el que quiere verla, ¿sí me entiendes? O sea, uno tiene que aprender, güey, a vivir con eso. Yo dije, bueno, pues, ya que en el momento que a mí me ven el marrazo, güey, que me sentenciaron, pues, que son tres años, este, yo dije, ya tengo que hacerme la mentalidad que yo ya no salgo, o sea, en tres años. O sea, yo en tal día salgo y, por lo tanto, hay dos caminos, o sea, me toca aquí llorar, güey, porque la comida, que porque el frío, güey, que porque cualquier cosa, güey, o sea, porque se batalla por todo, güey, o sea, o sea, o sea, o sea, o ponerme vergas a la verga, ponerme a hacer algo, levantarme aquí, empezar a, o sea, a distraerme, güey, porque al fin de cuentas encerrado ya estás, ya depende como que de cada persona como lo viven, o sea, o sea, está cabrón, pero, o le puedes quitar peso, o sea, es como lo que estás pasando, este, y así fue como yo empecé con los proyectos, empecé a, neta, güey, el corte de pelo a mí no me gustaba, güey, o sea, yo, yo acá afuera, güey, un camarada de Johnny Benzor, güey, también un solo, este, ese güey me decía, carnal, etiqueta la peluquería, que la verga, que la barber, ese güey es una verga para cortar el pelo, y yo le decía, nada, carnal, ese no es lo mío, y fíjate a dónde fui a, y lo agarraba, güey, yo me acuerdo que lo agarré, y dije, pues chingado, no es lo mío, pero, pues, me traigo aquí, y empecé a agarrar, pinche, la máquina, güey, empecé a ir, y ahí adentro, allá adentro fue todo el pedo, o? Sí, no, allá adentro, allá hay recursos, hay, hay escuela, hay ese pedo, sí, güey, ahí, en ese pedo fue como, como me metí a la escuela, güey, empecé a cortar pelo, güey, empecé a, dos, tres cursos de, de psicología, todo ese rollo, güey, este, y así fue como empecé, pero, te digo, pues, sí está cabrón, pero, pero se hace, ¿no? O sea, portándote bien, portándote bien, haciendo las cosas bien, también la hace, o sea, como te digo, es una escuela, granal, o sea, ahí, ahí, una vez me dijo un camarada, bueno, no un camarada, un conocido, allá adentro, me dijo, mira, aquí estamos los, pues, como que dice la basura de la sociedad, güey, aquí estamos los que nos atrevemos a hacer lo que muchos allá afuera, ¿no? Dice, ¿me entiendes? Dice, pero ya es cuestión de ti, ¿cómo lo agarras? Dice, o sea, agarras el buen camino, y dices, ¿sabes qué? Pues ya pasé por esto, ya, 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 ya me dejó de chingaderas, y me voy derecho, o sales, y te vas con todo, dice, porque ya estuviste aquí, ya no es de que, de que sales y vuelvo a caer, y así sales, vas con todo a la verga, o ya está. Y, pues, no, yo más que, pues, por otro rollo, tengo chao, tengo familia, y así sales, no quiero hablar mucho de ese rollo. Pues sí, 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 son, son cosas que, no, entonces, dices que agarrases cursos de cortar el pelo, de cortar el pelo, incluso grabé una canción allá adentro, también. No, es. O sea, sí, pero así, güey, o sea, da cuenta que estoy acá, y lo digo un profe, oye, güey, me comentaron que, que canta, así que la verga, y la grabé, güey, ya las mandaron, no sé para qué chingaderas. Pero, pero me metí tan ahí, güey, o sea, todo eso servía, güey, o sea, como distracción, güey, acá, güey. Servía y algo, bueno. De hecho, fue, eso fue ya casi el último, güey, porque me acuerdo que cuando iba a hacer, como que una competencia, no sé qué, ruido, un evento, algo así, o ya fue cuando yo salí, güey, no me topo de ese pedo, pero sí, se quedó la rola ahí, sí, ¿me entiendes? Órale, ¿y ya no supiste qué pasó con eso? La neta, no. ¿Te interesa? Incluso, incluso, también grabé, es así, bueno, es así la cantito, ese pedo, güey, con una cuenta que, pues, allá adentro tan hay iglesia, entonces ese pedo, y hay un camarada que anda bien metido, ¿no?, en todo ese rollo de, de, de música cristiana, pues ese tal, y me dijo, ¿qué rollo, güey? Dice, pues, compones, asparo acá con, o no asparo, si sabes, como, o sea, como que vamos a aventarnos una, güey, como que... Para hacer algo. Y la neta, que hoy chingona, güey, esa rola, güey, que hoy nos la aventamos entre él, güey, yo aventé mis, a mi manera, güey, a mis letras acá, y este, güey, acá lo cantadito con guitarra, güey, y ahí se quedó, ahí se quedó, güey, o sea, es una rola, pues, se podría decir, muy, muy, un giro muy diferente a lo que yo canto, pero, pero ahí se quedó. ¿Y eso está perdido? Pues, no, 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 o sea, ahí está la rolita, ahí está todo, o sea, es como, y, y, pues, ahí se sigue escuchando, ahí adentro, imagino, se siguen así imponiendo, así en el campo. Daría bueno que siguiera todo ahí ahí. Sí, 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 está. Ya como quieras, si no, es el famoso acá afuera, pero ahí adentro. No, y acá afuera vamos formados, vamos a, como te digo, disciplina, ahorita vamos con la mentalidad que voy a darle con todo. Sí, sí, pues es que no queda de otra, güey, tenemos que darle, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué chingados estamos en algo si no le vamos a meter? Sí. La neta, o sea. Es todo, nada, eres... Exactamente. Eres, ¿cómo dicen? ¿Eres negro o eres blanco? Porque elismo hace armas, o sea, es sí o es no me la chingamos. Exactamente. Sí. Oye, pues entonces, ¿tu buena tu travesía? Tu, tu chida. Tuvo cabrón, mano. Sí, buena mano. Como te digo, desde Chavillo, y así me tocó esos ambientes, y hasta que paré ahí, se puede decir que ahora que salí de ahí, tengo, salí de ahí en el 2019, no menos, como tres años afuera. Y este, ahí fue cuando ya me dediqué a hacer otras cosas. ¿2019 saliste? En el 2019, en septiembre, el 19 de septiembre, en el cumpleaños de mi mamá. No mames. ¿Se regaló, te o no? Sí, sí, sí. La verdad que le marqué, y sabes que ya van por mi día a salir. ¡Ah, la verga! O sea. Oye, entonces tenemos como, ¿qué será en el 2019? Pues fue cuando sacamos la, en esos tiempos que sacamos la canción que dábamos más o menos la de Robota, ¿no? O sea, en aquellos tiempos. Y la de... Yo estaba recién salido de allá. Y la de las románticas, esas. Hace tres años entonces, ¿no? Favorito también. Favorito. Ajá. Acuenta que más o menos fueron en los mismos tiempos. Sí, como tres años, güey. ¡Ah, madre! Pues saliendo, pues de hecho saliendo entonces fue que en Caliente te reportaste. Es que te ayudaba, sí, sí, sí. Pues era que yo andaba bien, pues bien prendido con ese rollo de que, no, tengo que sacar rolas, tengo que, que apretarme en ese juego. Sí, que de hecho hay que ponernos a calar en lo nuevo. Sí, sí, sí. Porque yo también ya, todo un poco parado ahí. ¡Oh, sí, güey! ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Qué es lo que...? Bueno, ahorita, música, videos, o sea, colaboraciones que tengo ahí, es lo que quiero ahorita. Eso es lo que me quiero enfocar, o sea, en sacar temas nuevos. O sea, tengo ahí varios, varias canciones que ni he grabado, o sea, que no tienen ritmo, que es la pura letra, así, o sea, es como, este, eso es lo que pienso trabajar. Pienso trabajar en ese rollo y, y pues a ver qué sucede, hay que darle con todo. No, peor, peor, verás que sí. Verás que sí, tígo, para empezar tenemos ahí como, ¿qué serán? ¿Tres? ¿Túas las paradas? No, yo creo que es un poquito más, ¿no? No sé, pero sí son varias. Y también las que te mandé, ¿no? De que, de que eran los puros audios de letras, o sea, Ah, Simón. ¿Te acuerdas de? Simón, Simón, Simón. ¿Palepe? Ajá, ¿Palepe? Ah, Simón, sí, sí, sí. Este, ¿Qué piensas a futuro? Pues la neta, más que a futuro, pienso en presente, carnal, o sea, ya lo que venga, siento yo que va a llegar por añadido, ¿sí sabes cómo? Depende de las decisiones que tome ahorita, o sea, si ahorita yo me, yo me pongo en este jale, o sea, yo me agarro, machín, yo le meto con todo, o sea, son, son como que, resultados obvios, ¿sí sabes cómo? Y, pues la neta, yo ahorita pienso en el presente, más bien, de meterle cabrón en el presente, hacer las cosas ahorita, ahorita y ahorita, y, y ya lo que venga después, pues es algo que, es obvio, ¿sí me entiendes? O sea, estoy cosechando, ganar, estoy, estoy sembrando, perdón, estoy sembrando para cosechar, o sea, pero, pero, ¿qué te gustaría llegar a, a, en un cierto punto, güey, o sea, que dijeras, voy sobre de, tal cosa, ¿cuál es tu primer objetivo ahorita? Concierto lleno, ¿concierto lleno? Concierto lleno, o sea, pero, pues obviamente, o sea, yo quiero hacer lo mío, para levantar más gente, pero eso sería, por ejemplo, de, bueno, pongámosles, a largo rasgo, unos cinco años, sí, pero algo más corto, pues, la neta lo mismo, seguir metiendo música, seguir levantando todo este jale, más eventos, más, más todo, ¿sí sabes cómo? O sea, mi proyecto, o sea, aparte del concierto, es hacer algo, como para jalar la raza, como lo que hablamos ahorita, que aquí casi no hay apoyos, ¿sí sabes cómo? Sí. O sea, es que le estés metiendo chido, güey, que le estés metiendo cabrón, y yo estoy puesto, yo estoy puesto para jalar, yo estoy puesto para darle, o sea, jalarlo, güey, y pues levantarlo, güey, sí, es que es lo que necesita ahorita la gente, bastante apoyo, es lo que se necesita, bastante apoyo, porque, sí hay mucho, ¿cómo te explico? Sí, sí hay talento, güey, pero, pero como que, estás a soberbia, güey, aquí, güey, o sea, no, que nomás, no es por tirarle a nadie, porque después se le van a empezar a caer el pinche saco, güey, porque ya ves cómo son la pinche raza, o sea, en lugar de empezar a caer que no, que nosotros somos mejores, que este, el otro, no, o sea, vamos a empezar a jalar, que es lo que estamos haciendo, bueno, bueno, lo que yo empecé a hacer, va, que yo empezado, yo eso lo empecé a hacer desde, ufa, desde hace rato, va, que no funcionó, vuelvo a lo mismo, no ha funcionado, y ahorita estamos con esto, que estamos, ahorita que está atrás ahí Germán, atrás de cámaras, que le estamos jalando con él, güey, o sea, ya está, le empezamos a dar a otro, otro giro a, a las, a las cosas, no nomás al, al, al rap, sino que ya estamos ahí haciendo, el cortometraje, los cortometrajes, güey, y son, y son este, corridos, güey, sabes cómo, que vamos a empezar ahora con el cortometraje de Skinny, que ya es rap, pero al igual, tío, o sea, vamos a empezar a hacer todo ese pedo, a jalar gente de todos lados, para empezar a subir, güey, porque al igual, no nomás en la música, estamos este, o sea, hay mucha gente, güey, como actores, güey, que no, ni siquiera conocíamos a la verga, ¿te explico? ahorita que yo ando con Germán, de repente, pues, ah cabrón, qué pedo, o sea, ¿me explico? hay mucho, por ejemplo, también este, de banda, de corridos, y todo ese pedo, güey, este, que también necesitan apoyo para subir, güey, ¿me explico? no nomás como el rap, un pop, o lo que sea, güey, que es más comercial, no güey, también todo lo, todo ese pedo se requiere más, más apoyo, güey, y pues, no hay como unirnos, güey, y empezar a subir, y es lo chingón, o sea, que sea por todos los, por todos lados, o sea, es como, no nomás que ya, nomás raperos, o nomás de norteños, o nomás aquí, aquí de todos, eso es lo chingón, eso es lo que, lo que hace falta, güey, o sea, lo que hace falta aquí en, pues, en Chihuahua, güey, que ahorita casi no se ve, o sea, como que es muy así, o sea, como que, que agarra acá quien su montón, y no, yo nomás jalo, güey, de estos, y yo nomás de estos, y yo nomás de estos, o sea, el proyecto que traen está chingón, güey, porque, pues, van a jalarle todo, así sabes como, y pues, es más apoyo, o sea, más, se expanden, más, espero y nos vayan bien, con todo esto que estamos haciendo, sí, estamos empezando, pero pues vamos a darle, güey, como es como, eso se trata darle con todo, hacer crecer la compañía, no, sí, por ahí se llama compañía, y estaría, estaría chido ahí, ¿cuánto llevamos de tiempo? O sea, más de media hora, güey, ¿más de media hora? Sí, pues sí, güey, es que no nos queda otra que, que estarle dando, picando, y picando, y picando, güey, porque, o sea, ¿para qué te vas a quedar solo en una, en una parte, ¿sabes? Sí, no, pues hay que abrir unos horizontes, hay que ver, pues, nuevas personas, nuevos talentos, nuevos, pues, nuevas ideas, se podría decir, ¿verdad? Y así es como se va formando este rol, en el sistema. Sí, pues poco a poco, güey, o sea, poco a poco tenemos que ir creciendo afuera, esas, güey, o sea, a lo mejor y, bueno, para mí, lo más importante ahorita, no importante, güey, sino como que es una meta que, que dices tú, güey, que todo mundo buscamos, güey, la monetización, güey, o sea, que nos empiecen a pagar por lo que hacemos, güey, eso, es lo que, lo que, yo voy sobre, ¿sabes? No porque por ambicioso, güey, ni nada por ese estilo, güey, sino porque a quién no le caería bien, güey, estar, este, monetizando, güey, o que te estén pagando, güey, y algo extra, güey, de tu trabajo normal, o sea, no mames, o sea, que te paguen por lo que gusten, por lo que te gusta, ándale, o sea, sentirte satisfecho, güey, que digas tú, güey, me están pagando por eso, güey, o sea, la gente me está apoyando con eso, güey, le está gustando, o sea, se siente tan vergas, güey, sentir ese, ese, ese show, güey, que es lo que estamos buscando ahorita, no volvernos famosos ni nada, sino que, pues, el punto es de que tener algo extra, güey, y sentir esa satisfacción que se está funcionando, que eso es lo primordial de este pedo. Pues eso se trata, y como te comentaba ahorita, güey, o sea, nada más un chingo de disciplina, la verga, y tarde, que temprano eso va a llegar, güey, o sea, el pedo es no quitar el dedo del renglón, el pedo es de que aquí me tengo, aquí me quedo, güey, o sea, es como, o sea, yo, yo, yo te lo digo por experiencia, porque mucho tiempo, ya ves que a todos nos ha pasado, güey, bueno, yo digo a todos, en el que llevan puntos, en el cual dices, no mames, no estoy avanzando, no estoy haciendo nada, ya le metí a este pedo, y sigo donde mismo, pero, pues, muchas veces, cuando uno se quita, güey, es cuando, cuando iba a llegar lo bueno, cuando venía, o sea, estabas como a un paso, de lograr lo que acaban, pero ya como, fuiste ahí, dijiste, ya, está aquí a la vez, eso es lo, lo, pues, cuantos, como dice, por ahí, cuantos talentos hay en el panteón, güey, cuantos músicos, cuantos acá, güey, que nunca lograron sus sueños, güey, porque se quitaron antes de tiempo, güey, pues, manteneste firme, güey, firme, firme, hasta obtenerla, güey, hasta acá, oye, güey, este, platícanos, cuando, cuando ganases el concurso, güey, ese que dices, que vino de ahí, güey, que fue lo que resultó de todo eso, la neta, la neta, güey, o sea, fue, yo estaba en un mal momento, en ese, en ese, o sea, fue cuando falleció, pues, era mi bisabuela, que era con mi abuela, el día que me marcan para, para decirme que, que yo haya ganado, güey, este, que iban a entregar premios, y que la verdad, yo estaba en el funerano, o sea, ya estaba acá, y, o sea, no sabías si ponerte feliz, o si, o sea, no podías, yo no iba a ir, que era la neta, yo no iba a ir, pero pues ya se la sabe, no, la familia, y, que les pidiera que yo, tu abuela, y, que les pidiera que yo, tu abuela, y, 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 ya fue así como, pues, ya llegué, yo, siendo aguitado, no, fue así como que, ajá, me entregaron un cheque, y me entregaron un cheque, creo como de, 34 mil pesos, y me dijeron, pues toma aquí, aquí está el premio, tú consigues el estudio, tú consigues tu desarrollo, este, pero cuando estaba acá como que, muy contento en el momento, ya después pues, fue como una motivación, si sabes como, le tengo que dar, y le tengo que meter, y le tengo que meter, y ya fue como, llegué ahí a, a Natural Record, este, y ahí fue donde empezó todo, este, de Júpiter, Júpiter Valdezuela, fue el que nos hacían los instrumentales, Fusay era el que nos grababa, y fue ese rollo. Ok, pero tuviste eventos, tuviste, estuvimos en, en base a eso, se nos abrieron muchas puertas, entonces como empezamos a hacer, primero eventos a beneficio, o sea, tuvimos una, en un parque, creo que era la huerta, de, de, de una chavita que, como de 13 años, que estaba enferma, y estaba en tratamiento, y la chingaya, empezamos a sumarnos, en todos esos, todos esos eventos, y ahí era donde yo había cantado, de ahí fue un brinco, hasta, las ferias de Santa Rita, cuando abrieron eventos, en la feria de Santa Rita, este, y pues de ahí, con, con este vato, con Hugo Luna, se llamaba, el que, era organizador, no sé si todavía, este, y empezamos ahí, mi primer, se puede decir, mi primera vez, en un escenario, o sea, pues muy diferente, cantar en un parque, o sea, hasta ahí, la neta, sí, se estaba acá nerviosón, y luego, pues acá en el camerino, todo ese, todo ese, y, y, pues esos fueron los eventos, tuvimos en varias televisoras, en Delicia, en las locales, de aquí, de Chihuahua, este, estuvimos en varias, también, pues a beneficios, y, o sea, como, ayudando, y, y en otras, pues, pues, el disco, todo lo que traía, todo el proyecto, o sea, enseñando lo que, pues ahí, regalando discos, pues, dejar en las televisoras, y así fue, pues, como íbamos moviéndolo, íbamos moviéndolo, tuvimos una, una, una señora que, que también nos apoyaba, este, y ya tenía ahí ciertas palanquillas, y ya, pues, hasta, pues, nunca hablé directamente con ella, pero, le mostró nuestro proyecto, en aquel tiempo, a esta señora, Gloria Trevi, y era la que, la que íbamos a agarrar, como que una cierta gira, ¿no?, con ella abriéndole escenarios, y todo ese rollo, pero la neta, probablemente se hizo, o sea, se quedó ahí, porque la neta, pues, aparte de eso, yo como que yo estaba chavo, y, o sea, yo todavía traía el de Osmar, ¿sú me entiendes?, ya, fuimos y nos volteamos, a ir a la carretera, con dinero, que era de ellos, o sea, con eso pagamos, o sea, ¿sú me entiendes?, entonces, todo eso era patrocine, todo lo pagaban ellos, pero a pena que me soltaron dinero, como que, tienes que pagar discos, tienes que pagar ropa, tienes que pagar videos, y yo, pues, estaba chavo, mané todo el dinero, pues, a gastarlo, ¿no?, y, bueno, fuimos a Desmarazos, y nos volteamos en la carretera, y fue donde, así como que en ese accidente, no, fue donde, todo, se acabó, se disparó, sí, porque, pues, nos dijeron, o sea, es un chingo de dinero, si sabes, como, o sea, y nomás, al aire, o sea, con la neta, no hay bronca, no, o sea, no me lo cobraron, ni nada, pero, no, a mí que no está aquí, fíjate, güey, ahí acabas de mencionar algo muy importante, güey, y lo acabas de decir tú mismo, ahorita, estabas en el renglón, güey, te saliste, sí, sí, y ahí fue tu error, porque valió verga, o sea, es verdad que yo, yo estaba, yo estaba como que, a un paso, y hacía algo diferente, si sabes, a un paso, de cambiar a lo mejor hasta mi vida, güey, a un paso, de evitar, el haber estado en la cárcel, güey, y de evitar haber tenido las broncas que tuve, güey, pero, pues, no sé, güey, o sea, estaba con mi mentalidad, en otro rollo, si en aquel entonces, tuya la mentalidad que tengo ahorita, otra cosa sería, o sea, en estos momentos, o sea, sería otro pedo muy diferente, güey, sí, sí, pero, chingado, por eso te digo, o sea, el rollo es de que, de seguirlo intentando, es como una caída, no más, el rollo es seguirlo intentando, 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 hasta que, hasta que funcione, güey, o sea, no, no hay de otra, hasta que funcione, y, y pues, tarde un día, estar acá como que, chingado, lo logré a pesar de todo, así sea, es como, o sea, riendote de los malos, es lo que te digo, la satisfacción, güey, que le ganaste, oye, entonces, pasa ese pedo, el accidente, la chingada, vale verga, con estos vatos, con los manejadores, y la chingada, y de ahí viene, lo que es el desmadre, cuando ya caíse al, no, todavía pasó, todavía pasó tiempo, de hecho, eso fue incluso, antes de, de, de conocerte, yo seguí todavía con la música, ya fue cuando, empecé a cantar con este, con esta persona, ya fue cuando venimos, aquí contigo, que empezamos a grabar, así más, a ver el estudio, todo ese rollo, pero yo ya estaba, así como que, pues es que como te digo, estaba chavo, yo estaba así como que, me quito, me pongo, me quito, me pongo, así es como que, voy a meterle, y me metía con todo, y luego, me metía con todo, y para atrás, y así, como que nomás fue, de poquito, así, ¿me entiendes? O sea, ya no agarré la, 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 la disciplina, la constancia que tenía antes, de hecho, el vato, el vato que, que me dio el brinco, para allá, o sea, el que te digo, ahorita, este compa, el güero, el que me representaba, este, pues de hecho, él andaba con nosotros, en las dos madres, y sabes como, o sea, él fue, o sea, él ya, pues es más grande que nosotros, güey, y también, o sea, fue en un segundo, todo el pedo, o sea, veníamos todos bien enfiestados, y de repente, ocho vueltas en la camioneta, güey, y pues ahí quedamos, ¿no? gracias a Dios, pues no pasó mayor edad, o sea, pero, pues eso fue lo que, lo que paró, todo el pedo, o sea, andamos, andamos bien, pero, bien mal, bien mal, sí, no, no, valía mal, pues, ya lo sabes, unos chavos con dinero, pues, chingados, o sea, yo no, yo no, yo no estoy trabajando para ganarlo, o sea, yo, pues, esto me lo están dando, por más pelada lo gastabas, y, pero, ya, o sea, ahorita, ya, ¿y cuántos años pasaron, güey, de ese pedo, a cuando caíste, güey? Yo caí en el 2000, cuando, cuando andaba así ya en el desmare, bien cabrón, era en el 2016, o sea, ahí fue cuando, cuando empezó con el desmare, empecé ahora el desmare feo, sí, sí, es como, o sea, me valía mal en la vida, pues, este, ya me detienen en el 2018. ¿Y nunca te pusiste saca, como que, ah, güey, quiero, o sea, volver a eso de antes, o, o sea, quitarte de, de la calle, güey, y volver otra vez a la música, o, o literal ya estabas más metido en la calle, que ya ni pensabas en eso a la verga. Pensaba en la música, y pensaba en la calle, o sea, yo me sentía, en esos momentos, que estaba haciendo algo chingón, sí, o sea, es como, tú sabes que, que uno piensa en la calle, que soy intocable, y que, maldese, ¿no? y, y que también le metía a la música, o sea, saqué otro, o sea, lo sacabas como X. sí, o sea, no sé cómo te digo, me ponía, me quitaba, pero andaba más enredado en la calle, cariño, andaba más enredado en, en cosas, pues, por eso, y visitas, y sabes cómo, este, pero sí andaba más, más metido en la calle, que en la música, saqué varias canciones, en aquel entonces, pero todas eran calle, o sea, todas hablaban de, 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 cosas de esas, pero si era más, 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 más la, pues, menos fue el dinero, si, estar agarrando dinero, y, sí, pues, es que era más fácil de ahorita, estar ahí, ya ahí que estaba a tu mano, a empezar a, a buscarle, escarbarle para tener eso, sí, sí, o sea, ahí ya era nomás de agarrar, y acá, y aparte la adrenalina, o sea, de, de andar acá, se me entiende, o sea, la adrenalina de, de todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, entonces, en calle, pues, yo me sentía chill, y la neta, no estaba bien, pero en ese entonces, pues, como te digo, o sea, yo era otro rodio, otra mentalidad, y pues, me sentía de toda madre, este, y ahorita, pues, bueno, ahí sí fueron las consecuencias, o sea, por eso, yo ya me tocó pagar, todo lo que, pues, todo lo que hice, bueno, pues, esto es todo, amigos, este es el, otro podcast más, nuestro amigo, Rey Deportillo, si me encuentras en todas las redes sociales, ah, menciona tus redes sociales, todo Rey Deportillo, Instagram, Facebook, en todos lados, como Rey Deportillo, este, YouTube, o nomás, YouTube lo estaba manejando, ahorita, ahorita en YouTube no tengo, bueno, bajé todos los temas, 3 en 1 Company, también está con, con nosotros, así ves, está con nosotros, por si, gustan checar ahí, en 3 en 1 Company, ahí también está, ahí tenemos un videíto, bueno, el de mi favorito, el favorito, está muy bueno, está muy bueno, y pues, más proyectos nuevos que vienen, este, rebota también, si, para entonces, ya, cuando salga el capítulo, ya está el, la rola arriba, la etiquetaremos aquí, este, mis redes sociales, es jccinos, en Facebook, en 3 en 1 Company, en Facebook, en Instagram, es jc-oficial, jc no, jccinos, j-oficial, y, que más, ilegal tattoo, también, y, pues, 3 en 1 Company, en YouTube, también, casi la misma, sale, muchas gracias amigos, y hasta luego, saludos.